Pollo asado con patatas y cebolla Buenos días, yo soy Viti, esto es la cocina de la abuela y para hoy os traigo una receta increíble super sencilla, vamos a hacer un pollo al horno con patatas y cebolla la guarnición incorporada, el plato super rápido receta fetén como siempre empezamos con los ingredientes pollo, 4 piezas de pollo en mi caso las parto a la mitad para hacer muslos y contramuslos 4 patatas de tamaño mediano, si son muy grandes con 3 os puede servir 1 cebolla de tamaño mediano también pimienta negra recién molida aceite de oliva y tomillo seco, media cucharadita de tomillo seco también necesitaremos un vaso de agua 200-250 mililitros y por supuesto la inexcusable sal como siempre os recuerdo que os dejo los ingredientes bien detalladitos abajo en el cuadro de texto y si no ya sabéis, tocáis el pause, papel y boli y lo apuntáis directamente de la pantalla también podéis usar la memoria porque son ingredientes muy sencillos son muy poquitos y probablemente los tengáis todos por casa primer paso vamos a pelar las patatas voy a utilizar un pelador de patatas porque así acabo muchísimo más rápido y no se pierde nada de nada en cuanto tengamos todas las patatas bien peladas les pasaremos un agua para que no nos quede ninguna impureza y las vamos a partir en rodajas más o menos centímetro y medio, dos centímetros ahí va, como esa y así una por una nuestras cuatro patatas no las cortéis muy finas porque si no se harán demasiado rápido y no nos quedarán tan bien como tienen que quedar bueno como veis hasta ahora súper fácil las patatas así, gorditas y siguiente paso la cebolla la cebolla la vamos a partir en juliana así que la parto al medio y voy dividiéndola poquito en poquito en láminas ahí va un poquito más finas que las patatas y ahí tenemos la cebollita lista siguiente paso una fuente apta para horno y en ella vamos a colocar las patatas ocupando toda la base de nuestra fuente ahí va vamos montando el tetris como podemos de manera que nos entren todas las patatas ahí va yeah, justo perfecto no me ha sobrado ni un trocito sobre esta base de patatas vamos a poner nuestra cebolla la vamos repartiendo por toda la fuente poquito a poquito de manera que quede sobre la patata bueno como veis en un par de minutitos lo tendremos todo listo venga seguimos vamos a agregar una pizca de sal sobre las patatas y la cebolla la sal ya sabéis es al gusto pero no escatimeis porque si queda soso no mola nada bueno y seguidamente la pimienta negra molida vamos espolvoreándola sobre nuestra cebolla y nuestra patata de manera que se impregne todo todito venga enseguida la tenemos y seguimos y seguimos vamos a colocar el pollo sobre las patatas en esta fuente espero que me entren seis piezas de pollo si la fuente es más grande la receta os sirve lo mismo así que más o menos cuatro zancas que dividiremos en muslo y contramuslo venga voy colocando ahí va venga pues voy a colocar un contramuslo más ahí y este me entra aquí y no voy a meter más carne porque si no me va a quedar demasiado apretujado una pizca de sal por arriba ya lo tengo voy a añadir pimienta negra molida aquí también y en cuanto lo tenga voy a darle la vuelta para salpimentar las dos partes del pollo por arriba y por abajo ris ras ahí va la sal y ahí en cuanto lo tenga irá la pimienta también pimienta negra recién molida podéis usar pimienta blanca pero a mí me gusta mucho más con la negra bueno voy a colocar todas las piezas de pollo con la piel hacia arriba y en cuanto lo tenga voy a agregar un vaso de agua con un vaso tenéis suficiente como para que se asen las patatas perfectamente y se nos hidrate durante el asado nuestro pollo toque maestro un chorrito de aceite de oliva encima de cada pieza de pollo con este aceite de oliva conseguiremos que el pollo nos quede mucho más doradito más crujiente la piel y por supuesto mucho más sabroso venga ya lo tengo y ahora vamos con la parte aromática ese tomillo seco que vamos a añadir por encima del pollo en cada una de las piezas de pollo ahí va poquito un poquito y así más o menos tampoco os paséis porque tiene muchísimo aroma y también da sabor vamos allá siguiente paso al horno precalentado a 200 grados y vamos a tenerlo 20 minutitos ya han pasado los primeros 20 minutos de un cocinado que en el fondo llevará 45 minutos y con estos primeros 20 minutos conseguimos que se nos cierre un poco el pollo y nos quede la piel bastante crujiente así que sacamos del horno le damos la vuelta para que se cocine homogéneamente y en cuanto lo tengamos volvemos a introducir nuestra fuente al horno y cocinamos 20 minutos más han pasado esos 20 minutos y ya veis que ya está dorado lleva 40 minutos al horno las patatas casi están y tienen un tono súper chulo acabamos con 5 minutos más de cocinado ya con el pollo con la piel hacia arriba para que nos quede totalmente crujiente y lo único tener cuidadito de que las patatas no salgan para arriba que queden en el fondo de la fuente volvemos a introducir al horno y le damos esos últimos 5 minutos de cocinado a 240 grados hemos subido la intensidad para que nos quede súper crujiente y aquí tenéis el resultado final 45 minutos de asado 40 primeros a 200 grados y 5 últimos a 240 a tope de potencia y nos ha quedado tan chulo como veis y ya no queda nada más que llevarlo a la mesa ahí va directamente las patatas están en su punto están blanditas tienen un toque dorado súper chulo se han impregnado del sabor de la grasa del pollo y tenemos este platazo increíble y yo creo que no nos ha llevado prepararlo ni 50 minutos así que receta fetén que más le puedes pedir pollo al horno asado con papas y cebolla vamos a poner una ración ahí va una pieza de pollo vamos a añadirle una guarnición de patatas ahí va voy a quitar las piezas de pollo para hacerme sitio y venga las patatitas que buena pinta y que aroma más bueno con ese toque de tomillo venga una patata más un poquito de cebolla que ha quedado blandita pochada casi caramelizada y nuestra salsa increíble pues ya sabéis si os ha gustado la receta regalarme un like suscribiros al canal activar la campanita para recibir las notificaciones cuando suba nuevas recetas y por qué no seguirme en instagram un perfect yeah ris ras más y y Gracias por ver el video.